La radioterapia juega un papel importante en el tratamiento del cáncer junto con la quimioterapia y la cirugía. Por lo tanto, las diversas especialidades médicas deben tener un conocimiento básico de las ventajas y de las desventajas de este tipo de tratamiento. En la charla vamos a hacer una pequeña introducción de la importancia clínica, de los aspectos relacionados con la parte cardíaca, la planeación de los tratamientos con radioterapia, la morbilidad y sobre todo las técnicas modernas que estamos utilizando hoy en día para disminuir los efectos que tiene la radioterapia sobre el corazón. Definitivamente la radioterapia se utiliza en combinación con la quimioterapia y con la cirugía, sobre todo en tumores localizados a nivel del tórax, el cáncer de pulmón, cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de unión gastroesofágica. Sobre todo en Colombia, no olvidemos que en Colombia la primera incidencia de mortalidad es el cáncer gástrico, en la enfermedad de Hodgkin y en el cáncer de mama, que aquí en Colombia la incidencia ha ido aumentando en los últimos cinco años. Los primeros estudios que empezamos a ver en los cuales había compromiso y alteraciones cardíacas fueron en estas dos enfermedades, en la enfermedad de Hodgkin y en el cáncer de mama, que habían sido tratados con radioterapia, en donde lo que se encontró es que la enfermedad cardiovascular era el 4% de enfermedad no maligna que causaba la muerte. Desde ahí se empezó a ver qué era lo que estaba ocurriendo con este tipo de pacientes. Hoy en día nosotros podemos calcular exactamente la dosis que el corazón recibe cuando hacemos algún tipo de tratamiento con radioterapia. Eso debido a los avances imaginológicos que tenemos y también a los avances en las modernas técnicas de radioterapia. La dosis de tolerancia decimos que es 40 grays, pero hoy nosotros podemos calcular y podemos decir que el corazón, el 25% del volumen cardíaco, no debe recibir más de 10 grays en cualquier técnica. Estos pacientes pueden llegar a tener pericarditis, insuficiencia cardíaca y miocárdica e isquemia. ¿Qué es lo que hemos encontrado? En la pericarditis, que más del 30% del volumen del corazón va a recibir más de 50 grays. Esa pericarditis la podemos encontrar en el primer año, pero no olvidemos que hasta 30 años después nosotros podemos encontrar complicaciones cardíacas. La insuficiencia miocárdica se puede encontrar con dosis más bajas en los cinco primeros años y la isquemia es algo muy frecuente en los pacientes que hayan retenido una dosis de 50 grays y lo podemos encontrar también entre los 10 y los 30 años. Como estaba diciendo, los efectos tardíos de la radioterapia los podemos encontrar hasta los 30 años, pero estos efectos tardíos de la radioterapia, ¿cómo los vamos a minimizar? Uno, disminuyendo los campos de radioterapia y la mejoría en la aparición de las modernas técnicas de radioterapia. Entre estas modernas técnicas de radioterapia tenemos básicamente tres, que son la radioterapia conformacional 3D, la radioterapia IMRT o radioterapia intensa modulada o la radioterapia arcoterapia, en la cual nosotros ¿qué vamos a hacer? En estas tres técnicas nosotros lo que vamos a hacer es a dibujar exactamente el volumen que vamos a irradiar y vamos a proteger los órganos vecinos o los órganos aledaños para disminuir las complicaciones que puedan llegar a tener esos órganos. En la IMRT tenemos la ventaja de que nosotros podemos modular la intensidad de radiación. ¿Esto qué quiere decir? Que con los equipos que hay nosotros podemos abrir y cerrar a medida que vamos dando la radiación los colimeadores y así nosotros vamos protegiendo los órganos que están alrededor. El riesgo relativo de la mortalidad cardíaca es de 2.2 y 12.7 de pacientes que hayan recibido tratamiento con radioterapia, por lo tanto vamos a tener nuevamente la incidencia de esa enfermedad cardiovascular. Los pacientes, como todos ustedes lo saben, van a tener mayor incidencia de bypass coronario, intervenciones coronarias. Esos pacientes también van a ser llevados a mayores intervenciones como marcapasos, cirugías valvular, intervenciones en el caso de pericarditis, en los cuales toca llevarlos a hacerles ventanas. Esos pacientes van a tener falla cardíaca. Por eso, lo más importante cuando uno va a planear un paciente con radioterapia es tener en cuenta la dosis que va a recibir el corazón, como les voy a mostrar más adelante en varias diapositivas. Los efectos de radioterapia son la parte vascular, los efectos de alteraciones cardíacas son la parte vascular, estructural y a nivel del miocardio, enfermedad coronaria que es producida por la difusión microvascular, la parte estructural, la enfermedad vascular, estenosis mitral, el compromiso del pericardio y alteraciones en el sistema de conducción. Y las alteraciones miocárdica, como ustedes lo han oído, la cardiomepatía que puede llegar a producir fibrosis miocárdica. Esto, los cardiólogos y ustedes que son, esto se veía antes. Hoy en día, con las nuevas técnicas, ya no lo vamos a ver. Las calcificaciones de la aorta y las calcificaciones de la válvula metral, que nos van a llevar a que estos pacientes vayan a tener insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, hoy en día es muy difícil verla. La dosis que va a recibir el corazón entre 30 a 35 grey es lo mínimo que ustedes deben tener en cuenta cuando nosotros vamos a hacer tratamiento con radioterapia. La dosis generalmente es de 2 grey por día y tenemos que tener en cuenta en las nuevas técnicas el tamaño de los campos, que lo vamos a disminuir y también la entrada de los campos. Nosotros vamos a entrar por diversas partes para llegar a un solo punto. Entre más campos tengamos nosotros para llegar al tipo de lesión que nosotros queremos atacar, mucho mejor para el paciente y vamos a disminuir la dosis de corazón y los tejidos aledaños. La otra que hay que tener en cuenta es la edad a la exposición de la radioterapia. Entre más joven, ese paciente tiene mayor posibilidad de supervivencia y de mayor complicación cardíaca. El tiempo desde la exposición, antes se utilizaba mucho el cobalto 60, prácticamente hoy en el mundo está en desuso, cuando se da el tratamiento de radioterapia en conjunto con quimioterapia con las antraciclíneas y hay que tener en cuenta los pacientes que tienen riesgo cardíaco antecedentes de fumadores o diabéticos. Las técnicas de radioterapia definitivamente nos van a disminuir las dosis a nivel cardíaco. La enfermedad de Hodgkin es de las que más nosotros desde hace 40 años utilizábamos tratamiento con radioterapia, pero ahora ha disminuido el tratamiento con radioterapia porque la quimioterapia nos ha mejorado la supervivencia en estos pacientes. Pero ustedes pueden ver, porque en los estudios antiguos lo que siempre encontrábamos era que más o menos los pacientes que sobrevían, tenían una supervivencia muy alta, iban a tener un 4% de enfermedad cardiovascular, de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Es 4%, que parece poco, no es despreciable. En cuanto a los mecanismos radiobiológicos, tenemos que la radioterapia aumentaba la arteriosclerosis en las enfermedades coronarias y algo muy importante, la letalidad del infarto es diferente cuando el paciente recibía tratamiento con radioterapia al que no recibía porque disminuía la circulación colateral y por lo tanto el infarto era más agresivo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando planeamos un paciente para radioterapia? Vamos a dibujar exactamente el corazón y las arterias coronarias. ¿Para qué? Para saber la dosis que está recibiendo ese paciente y saber qué técnica vamos a utilizar. Porque cuando nosotros planeamos un paciente con radioterapia, nosotros en el momento podemos decir este paciente se puede beneficiar de esta técnica, pero realmente la única forma que nos vamos a dar cuenta de qué técnica vamos a utilizar es cuando estamos sentados al frente del equipo de plano de adhesión computadorizada viendo las dosis que está recibiendo el paciente en los órganos normales. Tenemos varios equipos para hacer este tipo de técnicas, que son la radioterapia conformacional y la radioterapia IMRT. Lo primero que nosotros vamos a hacer son imágenes. Vamos a llevar ese paciente a una simulación TAC en donde tomamos las imágenes. Esas imágenes son llevadas a un sistema de planeación para el tratamiento del paciente en donde nosotros nos vamos a meter dentro del cuerpo del paciente, hacemos una simulación virtual, sabemos exactamente las dosis que van a recibir los órganos vecinos y el órgano a tratar. Y estos equipos deben estar con colimadores multiojas. Esos colimadores multiojas son los que nos van a ayudar a formar el volumen del tratamiento. El proceso de la radioterapia comienza desde la consulta y va a terminar cuando llevamos este paciente a tratamiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros entre estos dos procesos? Llevamos a ese paciente, en el caso que lo necesite, a un posicionamiento de inmovilización especial, como vamos a ver más adelante. Estas imágenes que adquirimos las llevamos al equipo de planeación computarizada, donde nosotros vamos a ver por dónde entramos los áces de radiación, protegiendo los órganos normales. Ya cuando terminemos la planeación, toda esa planeación la llevamos a las máquinas donde vamos a hacer el tratamiento y el paciente se trata. Hoy en día tenemos equipos en los cuales nosotros podemos tomar imágenes en el mismo sitio de tratamiento. Esas imágenes las comparamos con el TAC que tomamos cuando hacemos la planeación. Por lo tanto, por X razón, si el paciente se mueve, si respira más fuerte, nosotros podemos darnos cuenta de si la planeación cambió o no cambió y corregirla en ese momento antes de recibir el paciente el tratamiento con radioterapia. Aquí tenemos, como les había explicado, los cánceres que más tenemos que tener cuidado son los que están cercanos al corazón. Aquí tenemos un paciente con un CEA de esófago en donde hacemos la planeación con radioterapia conformacional, que era la que les explicaba, que es la que va a dar exactamente la forma del tumor y la radioterapia 3D, también conformacional, pero IMRT, en la cual nosotros podemos modificar la intensidad de las de radiación a medida que se va dando la radiación. Ustedes ven aquí cómo nosotros dibujamos exactamente el corazón, las arterias coronarias y podemos saber qué dosis está recibiendo el corazón. Y ustedes ven aquí, en esta 3DS-RT, cómo el corazón recibe una dosis mucho mayor que en esta IMRT y dando una dosis muy grande también al cáncer de esófago. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Yo a este paciente lo voy a acordar con las dos técnicas, pero ¿qué voy a hacer? Tengo que utilizar la técnica en la cual le voy a dar menos dosis al corazón, en este caso es la IMRT. Este es un histograma a dosis-volumen en donde nosotros vamos a ver el volumen que vamos a coger con la radioterapia y la dosis que le vamos a dar al corazón. Aquí vemos la técnica IMRT es mucho menor que cuando vamos a utilizar la técnica conformacional. Eso es lo que nosotros hacemos. Aquí está un ejemplo de cáncer de unión gastroesofágica. Aquí tenemos la técnica convencional en la cual utilizábamos dos campos, anterior y posterior, donde ustedes pueden ver que irradiábamos completamente el corazón. La misma dosis que le estábamos dando al tumor, se la estábamos dando al corazón. Por eso era que teníamos todas esas complicaciones. Aquí tenemos esta técnica que es la 3DCRT, donde ustedes ven cómo evitamos esta gran parte del corazón y con la IMRT, cómo disminuimos más la dosis que le dimos con la radioterapia conformacional, siendo el mismo paciente. Aquí tenemos las mismas tres técnicas y aquí vemos cómo con la radioterapia conformacional, la radioterapia IMRT, disminuimos la dosis del corazón. Mire la dosis que este paciente está recibiendo aquí en el corazón en la dosis convencional, en este histograma dosis volumen, la dosis en la radioterapia conformacional y la dosis con la radioterapia IMRT o radioterapia intensa modular. Aquí tenemos en un corte sagital los campos en una uncea de unión gastroesofágica, cómo cogemos el corazón, aquí con la radioterapia conformacional, cómo disminuimos la dosis del corazón y con esta radioterapia IMRT o que la estamos utilizando en este caso con RapidArc. ¿Qué es RapidArc? A medida que se está dando la radioterapia, el gantri está dando vueltas alrededor del tumor y a medida que encuentra órganos que uno en el equipo de planeación no necesitaba irradiar, se va cerrando el sitio o se van cerrando los colimadores para no dar tratamiento con radioterapia en el sitio que uno no quiere dar. Esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día. Aquí tenemos en histograma dosis bolímen, nuevamente mide el tratamiento con radioterapia convencional, la dosis conformada y el tratamiento con IMRT. En la unión gastroesofágica nosotros nos ayudamos también de otras imágenes como es el PET, en donde podemos localizar exactamente dónde está el tumor. Eso nosotros, esas imágenes las podemos pegar al tag de planeación y podemos hacer la planeación computarizada con el PET. Aquí tenemos lo mismo, un paciente con IMRT en diversos cortes, donde ven ustedes cómo localizamos exactamente el tumor y al corazón va a recibir una dosis mínima. Aquí tenemos también una fotografía de un cáncer de unión gastroesofágica con técnica 3D, CRT e IMRT. Los linfomas, definitivamente los linfomas también para nosotros era un problema evitar el corazón. Hoy con todas estas técnicas ustedes pueden ver cómo evitamos el corazón y la dosis que está recibiendo el corazón cada vez es menor, menor. Una de las ayudas que tenemos es la fusión con PET, con tag y dos diapositivas. Les quería mostrar que uno de los grandes problemas que hemos tenido es en el cáncer de mama, en los cuales irradiamos el seno y estamos utilizando unas nuevas técnicas para evitar precisamente la dosis. Aquí a la coronaria descendente anterior es la radioterapia en posición prono, que es esta en las cuales nosotros vamos a evitar, es esta la posición prono, en la cual vamos a evitar la dosis sobre el corazón. Ustedes pueden ver aquí cómo evitamos esta dosis de corazón cuando utilizamos esta nueva tecnología. Lo que sí quiero dejarles como mensaje es que definitivamente las nuevas técnicas de radioterapia nos han ayudado mucho hoy en día a disminuir las dosis cardíacas y las complicaciones que se veían antes ya no se ven hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias.